Para el pico patrón, conozca Colombia, conozca mi tierra Y para la alegría que tiene esta tierra bella La música colombiana es la que cruza el concepto más sofisticado En la Unión Americana Quiere tener un peladita, conocer un país sabroso Conozca Colombia, conozca mi tierra Si quiere bailar la rica, pico Si quiere tener un peladita, conocer un país sabroso Conozca Colombia, conozca mi tierra Si quiere bailar la rica, un bien, comerle sabor al rico porrón Conozca Colombia, conozca mi tierra Y para la alegría que tiene esta tierra bella La música colombiana es la que cruza la frontera Y para la alegría que tiene esta tierra bella Conozca Colombia, conozca mi tierra La música colombiana es la que cruza la frontera Uhhh Esta es la producción del ingeniero de iluminación La calidad, la calidad, la calidad Cinco estrellas, cinco estrellas Cinco estrellas Calidad y vanguardia en el siglo XXI En el siglo XXI Calidad y vanguardia en el siglo XXI A partir de estos momentos Lo que estamos escuchando es un disco esclavo Ya que el DJ se encuentra hasta la madre Calidad y vanguardia en el siglo XXI 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 Si alguna chica hoy ha cumplido su mayor edad y todas las mujeres que viven, vamos a pasar a la calle.